Almuerzo fácil, saludable y delicioso en pocos minutos. Inicia esta receta tomando una cebolla blanca. La cebolla blanca agrega un sabor fuerte y picante, que se suaviza al mezclarse con los otros ingredientes. Toma media cebolla blanca, pélala y córtala finamente. Una vez hecho esto, resérvala. Continúa con un zucchini grande. Lávalo y desinfectalo. Luego, córtalo en cubos y reserva. Todos los ingredientes necesarios para esta receta están detallados en la descripción del video. Revisa abajo para asegurarte de tener todo listo antes de comenzar. Gracias por acompañarnos y disfrutar de nuestras recetas. Toma ahora 200 gramos de hojas de espinacas. Lávalas y desinfectalas. Una vez hecho esto, resérvalas. Finamente corta un trozo de jengibre. Haz lo mismo con 3 dientes de ajo. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Ocupa ahora medio manojo de cilantro fresco. El cilantro fresco añade un aroma y sabor únicos a la preparación. Lava bien un cuarto de manojo de cilantro bajo agua corriente fría, sacudiendo suavemente para eliminar cualquier suciedad. Sécalo con una toalla de papel o una centrifugadora de ensaladas. Retira las hojas de los tallos y pica finamente las hojas. Elige dos tallos frescos y firmes de cebolla larga. Corta la cebolla larga en rodajas finas, incluyendo tanto la parte blanca como la parte verde, ya que ambas aportan sabor. Pon una olla de fondo a fuego alto. Añade una cucharada generosa de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Cuando ésta se haya derretido y esté bien caliente, pon a saltear la cebolla blanca, el jengibre y el ajo. Deja cristalizar durante 5 minutos. Después de esto, agrega una cucharada de curry. Mezcla hasta integrar y agrega 400 mililitros de leche de coco. Luego, cocina durante 4 minutos. Luego añade el zucchini. Cocínalo durante 3 minutos. Si has llegado hasta aquí, significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Luego de esto, incorpora 500 gramos de garbanzos cocidos o en conserva. Las espinacas. Y el cilantro. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios con preguntas, sugerencias o ideas para futuras recetas. Tu participación hace nuestra comunidad más sabrosa. Luego añade una cucharada de sal. Mezcla y tapa la olla. Cocina durante 5 minutos. Una vez hecho, sirve caliente. Acompaña con arroz y a disfrutar. No olvides suscribirte a nuestro canal para más recetas saludables y deliciosas. Y comparte este video con tus amigos y familiares. Somos qué rico recetas. Gracias por cocinar con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de la receta y te animes a probarla en casa. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir tus resultados. Nos vemos en el próximo video para más deliciosas preparaciones. Gracias.